¿Quién es este maldito sujeto? ¿Y por qué está acompañado por el dios de la anodexia? ¡Cállate, Soquete! ¿Quién es este dios, que no es un dios, pero que iguala la fuerza de un hombre? ¡Ya cállate, Soquete! ¿Quién es este trolazo? ¡Cállate, Soquete! Si no me equivoco, usted debe ser Okaku. Ni que fuera virgen. Jaja, y usted me entiende, ¿verdad? ¡Cállate, Soquete! ¡Shh! Baja el boludo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí? Sí. Sí. Sí, sí. Ya cállate, Soquete. ¿Ahora te voy a tocar la jalea? Hiya! Hiya Hiya Hiya! Hiya Hiya! ¡Es una locura! Es la tercera vez que lo hace! Si lo vuelve a hacer, ¡morirá! Ya cállate, Soquete! ¡Por el arto! ¡Grrm! Por lo visto, el ataque del universo SOS parece tener un nivel muy alto. Ya cállate, Soquete! Señor Ligir, ¿Acaso usted sufrió una descompostura? Puede ser, seee No me importa, lo vamos a hacer para ganar el torneo Ya cállate, soquete Fiel, por poco y me cago Oye, no seas tan soquete El ser respondió de manera negativa Ya cállate, soquete Mejor nos vamos por unos tajos O qué culos Ya cállense, soquete Mis productos son buenos para la salud Y no me deja a mi naturaleza vender algo que sea bueno para la salud Yo estoy fuera Yo lo que quiero decir es que Eres un soquete Soy un soquete Oye, 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 yo Cállate, por favor, por favor Un segundo, cállate, soquete ¿Qué he hecho para merecer esto? Dios mío, te lo juro, no puedo El otro día llamaron a la puerta de mi casa Y me dejaron soquete Hombre muy peculiar ¿Quién es? Saludos, soquete No, gracias ¿Qué no entiendes? El futuro de todo el universo está en tus manos No entiendo Eres un soquete ¿Conoces el pollón de oro? ¿Qué chingados es eso? No sé Me dijeron que vale mucho dinero Dime cómo conseguí eso Mira Eres un soquete Que siempre soñé Y los habitantes ¿No piensan igual? ¿No les encanta toda esa energía? Estoy enamorado de esta ciudad Ciudad Sam, cállate, soquete Cállate, soquete El dios de la seducción ¿Ya terminaste? Si eso es todo lo que tienes No te mostraré mi porón J впorladar El dios de la seducción Finta El dios de la seducción Eniabлет El dios de la seducción